6 7 7 pero no lo que creo que es sólo cuando nos ponen a mande y claro esperando que caiga la noche, para salir a buscar la gasa, tu no sabes que lo hagas, tu no sabes que lo hagas claro no sé, Flor, lo que hay ahí, lo que te viene cotizado, eh él se compila de efectivo encima, tu sabes mira como brisa prega esperando que bajen los fugitivos, para liquidar, no con ellos con eso que ustedes dicen, que es lo que ustedes dicen que es lo que ustedes dicen así dice mi hermanito bache, esperando la arecita esperando la hora de verlo, para que vamos a lavar el carro, para que nosotros salga el carro, yo lo mande a lavabo, tu sabes que lo que, vamos a escutar el nave ahorita pero vamos, los otros ya no usen ese nombre, ya que es todo, que es todo, que es todo que es todo, que es todo, que es todo eso para que tu sabes, mi hermano ya, ahora para... Julano, yo no te llame así, para que me lavar el carro eh ahi me lo agarro el palito lo agarro el palito bien por ahí, papá y yo ya me voy a ir a pauta no, vamos a poner... ya oye papá, lavo el carro lavo el carro hurt lavo el mojo es elooche no, talón, 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 kay calón, talón , preciso llego el carro quizá vamos por la yeka eh vamos por el viajo pero... es que lo que yo no tambien claro son lo que van por la yeka close truestenlo y fruto los que van por la yeka, quiénes son meye bien como yo no me lapino los niños lleidento Pues déjate que yo lo veo a él. ¿Estás volviendo a coger el con el bernudal? ¿El bernudal? ¿Y eso salió ya? Ya salió, ¿cómo lo tenemos? Oye, me está llamando. ¿Tú sabes que lo es que? Yo lo voy a coger a otro. Vale, dale a ver. La gente quiere ver que lo que... ¿Cuál es la cotoja tuya? La gente quiere ver que lo que tú dices. Oye, yo lo voy a coger a ti que... Nosotros vamos a disfrutar para allá ahorita. Pero no te lo vas a alejar, oye. Como es que Robert está aquí y Francis también. Pero no se se puede. Nosotros vamos ahorita para allá. Con todo lo de todo. Ya. Para el casino, ¿tú quieres coger el yoto? Digo, ¿tú quieres ver el yoto? No, no, no. ¿Tú sabes que nosotros queremos el reguleo y el cuboneado todo? Vamos a coger todos. ¿A dónde te vas a buscar? Para el cuarentillo de Capotillo, ¿no está gente? Ya, para el cuarentillo de Capotillo, perdón. Mentira, es para... Es para Club Iquitaca, San Vicente, La Rotonda, Cuarentillo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Yo no entiendo, ¿eh? Bueno, claro. Vamos a todos como que es lo que es. Con aquí es el cartel, es uno que va a pachegra, es uno que pega en la lita, y lo que va a pensar en la lita. ¿La lita qué? La lita de ellos, ¿no? Pues no le quiero para otro cartón, No le quiero para otro cartón, lo que va a rumbir para otro cartón. Así ya. ¿No se van a volver a ver? ¿No se van a volver a ver? ¿No se van a volver a ver? Está todo, está todo. Pues va a salir. ¡Va a la mañana! ¡Va a la mañana! Vírala por ahí. ¡Va! 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 ¡Va!